Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Subnautica, capítulo número 6 En este capítulo, como vais a ver, hemos hecho unas mejoras fuera de cámara Pero bueno, los traeré por aquí un poquito en resumen Y también creamos el Seatrack, el primer vehículo submarino de Subnautica Bastante guay, así que no os lo perdáis Un placer y hasta ahora, adiós Amigos, hicimos cambios fuera de grabación, fuera de directo de TC Como veis, puse por aquí en esta sala de multiusos todo un poco más organizado Como veis, ahora pone que si coral Este no hay nada porque, bueno, pues no, de momento no puede ser nada Pelecinta es porque es planta cinta Aquí tenemos diamante que fui a explorar y encontré diamante y rubí Aquí tenemos un poquito, bastante sal Azufre tenemos también un poquito por aquí Litio también tenemos sal, digo, plata más de lo mismo Oro, estas van a ser de... de... de titanio las dos, ¿vale? Como veis está toda completamente llena Y está más o menos por aquí, ¿vale? Vale, como veis, arriba a la derecha me pone el objetivo de... Bueno, lo hice yo el otro día, de hacer el Seatrack, ¿vale? Como veis, si justo llevo encima lo que quiero... Lo que necesito para hacerlo, ¿vale? Tenemos cuarzo que está en tope Cobre, plomo, tenemos esto bastante poquito Pero bueno, aquí tenemos un poco de cosas varias, ¿vale? Como veis esto es metal reutilizable Pero bueno, vamos a enseñar un poquito primero la base Y ahora iremos a eso Voy a comer, que por esto tengo aquí esto de comida Vamos a hacernos un par de pescaditos De hecho vamos a hacernos estos... estos varios Y nada, estuve haciendo ya cositas interesantes, ¿vale? Porque esto se me veía muy pequeño O sea, se me veía... era muy pequeño Y como estabas acostumbrado a jugar a Subnautica normal Vale, vamos a comer un poquito más Venga, este último Muchas gracias compañero, gracias Samuel Y nada dicho, como te he acostumbrado a jugar a Subnautica En el Subnautica creo que no estaba en la habitación grande Vale decir, no creo que estuviera esa sala grande No lo sé, ahora mismo dudo, pero creo que no Pues estuve investigando y digo Coño, si aquí se puede hacer, tío Mira, 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 toma Mira todo esto, tú Mira qué pedazo de sala ¿Eh? Con sus dos ventanitas aquí Que dan ahí al océano Esto me salió porque es una llamada, ¿vale? Ya os explicaré un poquito más adelante Pero aún no he ido Una sala bastante grande Que esto ya lo haremos tranquilamente Aquí he puesto la sala de escáner Como veis, no puedo tener... Bueno, me falta la mejora Esta, ¿vale? La del chip para el HUD de la sala de escáner Es decir, para que cuando nosotros lo hagamos y tal Nos aparezca justo en el mapita este, ¿vale? Del delizador Vale, pero bueno Como vemos Aquí bastante guay Ya lo llenaremos Es que claro, primero dije Hostia, vamos a ordenar un poco esto Hice todo esto Y luego dije Hostia, ¿y si hago la habitación más grande? Y así fue Por todo, como estáis viendo Ah, bueno No tengo mucha energía 84 y 150 Pero porque he estado cocinando Intuyo, ¿verdad? Vale, vamos a ir hacia arriba Y vamos a... Mira cómo se ve de afuera Mira, mira, mira Estoy haciendo más plaquitas de esta, ¿vale? Más base Vamos a ir a la sala Esta, la bahía de vehículos Y así creamos el vehicule ¿Vale? Vamos a crear el Seatrack Nuestro vehículo Por defecto Bueno, también te digo una cosa Vamos a ir a dormir, ¿verdad? Porque no se va a ver nada Literalmente están farmeando todo esto Y quería hacerlo para grabarlo Para decirlo Para dejar constancia Para que se vera bien Y total Si voy a abrirlo de noche O sea, si voy a hacerlo de noche Mucho no se va a ver, la verdad Vamos a dormir Duerme, amigo Duerme Dormite, papá Claro, es que antes estaba reventado, tío Antes estaba todo eso reventado De... De... Cuando dormimos ¿Es que sirve un propósito? Fue tan desorientado Un tránsito 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 No hay nadie Está completamente seguro De lo que lo hace Hay teorías Pero cada sueño Hay muchos otros miembros Y muchos otros miembros También ¿Puedo soñar? ¿Puedo soñar? Puedo experimentar Una alegría imposible Y también Una alegría imposible En nuestros sueños A veces puedo volar A veces A veces me llamo a Sam Y no puedo alcanzarla A veces Estoy en mi vestido Defendiendo mi tesis doctoral Es una caja mezcla Tu biofeedback Indica que El volar Es el más disfrutable De ti Y por eso Espero que Que hayas Muchos más De ti Principalmente Para mi propia seguridad Que guay, eh, gente Vale, vamos a crear aquí En este caso El Sidrack Vale, ya tenemos todo esto listo Eucalisto Y en fin Bienvenidos Al nacimiento De nuestra Primera Nave Acuática Acu-nave Aquí va a ser aero-nave Pero no, aero es de aire ¿Cómo se diría Nave, tío? O sea, barco En sí En fin Sidrack Adelante, amiguita Adelante Mira, mira cómo se crea Mira cómo se crea Mira, mira Tómale, perro Mira, mira Presenciemos La botadura Del Sidrack En principio El primero de muchos ¿Vale? Porque nos van a destruir Seguramente A por él Tírate, imbécil Ahí estamos Ahora Dios Cocha, cocha, cocha Madre mía Oh, bu, bu Bárbaros Vale, si no recuerdo mal Aunque esto no estaba en el primero Eso creo Y si estaba No lo queríamos Porque era un En fin Había muchos más barcos O sea, muchos más naves Aquí tenemos Las mejoras ¿Vale? Que podríamos ponerle Aunque de momento no podemos Vamos a entrar en el Sidrack Tómale, perro Uy, un artefacto importante Vengo como piloto, tú ¡Vale! Vale, tenemos que ir a aquella Para seguir con la historia ¿Qué más nos ha puesto? No nos ha puesto nada Vale, pues aquí tenemos Toma, el cacharro Cacharrito Espera, podemos salirnos de la nave Si recuerdo como era También te digo Ah, vale, es al aire, vale Ah, pero se sale del tirón Se sale del tirón Ahí está Ah, es que yo en creativo Hace, o no Antes de empezar La esto Tú podías estar ahí dentro O sea, podías estar ahí dentro Y poner música Pero entiendo que es cuando Mejor es esto, ¿no? Vale, gente Pues tenemos el Sidrack Y me diréis Caramelo, ¿para qué sirve? Pues a ver De momento la única función que tiene Es la de poder bajar A gran distancia ¿Vale? A gran profundidad Y respirar ¿Por qué? Porque tú como ves por aquí Vale, en plan Tú puedes ir donde te dé la gana ¿Vale? Y luego te puedes salir ¿Vale? Puedes explorar Tranquilamente a baja profundidad En este caso este llega hasta 150 metros Luego podremos ir mejorando y tal Y luego cuando nos quede poco Poco oxígeno En vez de ir a la superficie Vamos directamente aquí dentro ¿Vale? Como veis el oxígeno Lo tengo por aquí Pues le damos Y aquí se nos rellenea ¿Vale? Vale, vamos a ir Antes de nada A ver una cosita Y esa cosita es Justo por allí ¿Vale? La que por allí hay una aeronave Estrellada ¿Es que aeronave? Bueno, si una aeronave Porque se ha acelerado contra el agua Es cierto Así que vamos para allá Pero vamos a ver las mejoras que tenemos Porque podríamos hacerle vagones ¿Vale? En plan Podríamos hacerle una especie de vagones Como ya sabéis Se llama Seatrack Y se llama Seatrack Es porque es un camión de mar ¿Vale? Pues al camión se le pueden poner Trailer detrás ¿Vale? Se pueden poner cositas detrás Y esas cositas son Estas de aquí Vale, sería El drone Mejora Ah, pues no, si esta no es Soy imbécil No, no, no Mira, espérate La mejora es aquí Gente La mejora es Que estoy imbécil Es esta Estación de modificación Fabricador avanzado Para la modificación De equipos de supervivencia Creo que es aquí ¿Vale? Necesitaríamos Voy a poner esto para acá Vamos a ponerlo justo Creo que es esto Es la vía de vehículos O sea, es el Estoy un poco disperso ¿Vale? Sería titanio, diamante y plomo Diamante, titanio y plomo Diamante Plomo vamos a tener muy poco No sé cuánto era Titanio Vale, cuánto era No te digo Ah, chipro de ordenador La madre que me repario Vale, pues el chipro de ordenador Vamos a ver Qué necesitábamos Vale Coral, oro y cobre Coral, oro y cobre Perdón Ay, estoy liando una Tengo un montón de mierdas aquí Me vamos a quedar aquí mientras Este no puedo quitarlo Es un poco basura Coral, oro y cobre Coral Eran dos Uno lo que damos Oro, oro parece Plátano es ¿Qué es? Vale Y el cobre Creo que era así el cobre, ¿verdad? El alambre Vale, si eran dos Vale, pues ya tenemos el principio ese chip Ya podemos crear lo otro Vale, chip de ordenador Dásemelo, amigo Dásemelo Vale, ahora sí que podríamos ¿Verdad? No sé si era esto Lo que te digo, eh Para modificar las cositas A ver Vale, si es esto Es esto Vale, podemos hacer una termocuchilla Dice Cocina y esteriliza Pequeños organismos Para su consumo inmediato Necesitamos el cuchillo que tenemos Y una batería La cual cogeremos ahora Mejora de profundidad Del C-Track MK2 Ya tenemos dos rubis Fibra sintética La cual no sé cómo se hace El vidrio sí Y mejora de profundidad Del C-Track MK1 Ni pute, la verdad, no tengo Este sería el 3 ¿Cómo coño se hace este? ¿Y cuál es la mejora del MK1? Vale, vamos a hacer primero este Vamos a hacer una Una batería La batería me imagino que será bastante fácil Aunque parezca complicado Vale, cobre y planta de cinta ¿Cobre tengo? No tengo, vale Cobre y De eso podríamos hacer varias ¿Eh? Vamos a hacer varias Porque tengo creo que solo una Porque la lié y Bueno, la lié no De hecho tengo, como veis La linterna está sin Bueno, tengo dos Vamos a coger Otra más, vale Era así Vale, sí Como veis la linterna está sin batería ¿Por qué? Porque la tuve que quitar Para hacer el C-Track La verdad Pero bueno, gente Hoy se viene el día de exploración Hoy se viene Se viene esto a tope Sinceramente Vale, hemos creado dos baterías Así es, amigo Vale, vamos a poner Para empezar Una batería aquí Ahí lo tenemos Y la otra Pues ya está, ¿no? Sí, esto lo tenemos aquí Tenemos el cuchillo Espérate Necesitamos el cuchillo Ah, lo tengo aquí en la mano Vale Cuchillito haciéndose Baja el cuchillo este Qué guapo, gente Mira el cuchillo, mira el cuchillo Vale, quítate Mira el cuchillo Mira cómo suena, eh Suena Suena calentito, tú Sí, sí, sí Vale, vamos a quedar una batería por aquí Ah, no, sí Ah, solo teníamos una extra Okidoki Vale, pues De hecho deberíamos tener una Bueno, de hecho deberíamos tener alguna que otra más Más que nada porque No sé cómo funcionaría Dos Y Un, dos, tres, cuatro No sé cómo funciona el C-Track, gente Porque esto tiene gas A ver, no tiene gasolina Pero sí que es cierto que tiene O sea, se gasta con algo, ¿no? O sea, consume algo A ver, célula de energía Es que una célula de energía La célula de energía Pues Eso Que bueno, vamos a crear igualmente Dos baterías, ¿vale? Las quedamos allí igualmente Vale, quedamos una batería Vamos a quedarnos seguramente una con nosotros, eh Y esta segunda Vale De hecho, ya que estoy aquí Perdón, aquí Vamos a cambiarle esta Y esta se la cambiamos también, ¿vale? Ahí está Así Las que están medio gastadillas Las ponemos Vale, pues We are ready Ahora bien, la célula de energía Es como una de estos más grandes, ¿verdad? Es esta Vale, serían con dos baterías Y una de silicona Pero esto El camión este no tiene compartimento No, ¿verdad? Creo que no Con energía de la base No, hombre, no Tiene una célula en sí Pero bueno, gente Vamos a explorar hoy Todas esas vainas Vamos a quedar estas cositas Vale, el titán lo dejo Veamos todo esto aquí El oro parece plátano Este también lo quedamos Y ahora sí que sí Nos marchamos Manteneríamos agua ¿Vale, gente? Agüita Agüita No tengo aquí, ¿verdad? Vamos a llevarnos Esto por si acaso Y ya está Porque el agua va a ser Lo más complicadito Vale, si vemos un aerosaco Por aquí Lo matamos Este, vale Tenemos aquí uno, ¿vale? Y lo convertimos en agua Para mí, chaval Por cierto Tengo que decir Que me spoileé un poquito Y vi un Creo que era un leviatán ¿Vale? O sea, vamos a ir a esa zona ahora Para que vosotros flipéis también No me acerqué mucho También te digo Pero parecía bastante curioso, ¿eh? Parecía bastante curiosote Una de las Bellezas naturales De este beneficioso Maravilloso videojuego Vale, vámonos, mijos Vale, si no recuerdo mal Vale, al derecho son luces Vale, estamos por aquí Pues es justo para allá, ¿vale? Para allá A unos 700 metros Hay una zona muy chula Y en principio Tendríamos que encontrar La magnetita La cual no tengo ni idea De dónde pretendería estar ¿Vale? Vamos a coger Ahí va, porrazo Que me he pedido Segundillo Que viste que un aerosaco ¡Eh, tú! Ven aquí Eh, perdón Le he quitado la batería casi Vale, tenemos uno ya ¿Habéis visto otro? Dame un segundillo Ah, bueno Vale, ya está Así que sé Eh, otro aquí Venga, si tengo tres Vale Eh, perdón Vámonos Es para acá, ¿verdad? Si le va a ir a ir a ir Vale, sí Por favor, no te desorientes, caramelo Creo No, para allá no es No, no, para allá Ya digo yo que no es Vale, era de dirección delta Guau, pues iba justo a la contrario Ah, joder Me iba líneamente a la contrario Madre mía Vamos a una zona de exploración Que tiene bastante profundidad La verdad En plan, tiene como Hasta donde he podido llegar Unos 300 y algo 400 metros Esto obviamente lo vamos a quedar A 150 metros Porque como veis Arriba en amarillo Es el límite máximo Que tiene para Para poder bajar ¿Vale? Caramelo, ¿qué pasa si Eh, bajas más de esa Profundidad con la nave? Que empieza a perder vida ¿Vale? Como veis aquí abajo a la derecha Tiene 99 de vida 98 de energía Y estamos a 6 grados ¿Por qué? Porque va a depender también Eh, obviamente de Si me pegan por razos Me pueden destruir la nave Si le pego yo por razos Ahí va, como por ejemplo ahí Me creen mucho que van a ser mierdas Ahí va Vale, no, ese es uno normalito También depende De la temperatura que haya Se puede calentar el bicho este Como ahora, como veis Estamos pasando por una zona térmica Y pues se está calentando la mejidina ¿Vale? Vale, hemos llegado hasta aquí Estará bastante facilito Esta es la estación delta Hostia, no calculo bien, eh, gente No calculo bien, la verdad Pero bueno Ahí va, tío Vaya por razos estoy picando Te metido, eh Esperemos que no me pille Sí, tal cual Y no podemos bajar de esa capacidad Bueno, de esa De esa Mira esto que bonito, eh, gente De esa profundidad Es porque es peta ¿Vale? Literalmente se ¡Pum! Colisiona por la presión Explota todo esto ¿Vale? Vamos a probar una cosita Vamos a probar el nuevo cuchillo Está Ha sido Vaya Necesitaríamos Vamos, hay que este pez mismo ¿Vale? Oye, que estoy Voy a coger esto Que es azufre Ah, un huevo Miramos a ver Lo que pasa Ahí está, como veis Me lo pillo ya cocinado ¿Vale? Ahí lo tenemos Al matar con esto Ahí está Directamente los cocino ¿Vale? ¡Uh! Ese Vale, me lo meto ya Porque así me da agua ¿Vale? Porque de aquí un ratillo Los peces cocinados Pierden esa hidratación Y me quitan hidratación En vez de dármela Por eso me las he comido Vale, seguimos adelante Vale, como veis Estamos viendo Creo que sí Estamos viendo unas pequeñas medusitas También he escuchado Algo interesante Vale, nada Son estos Vale, aquí hay una pequeña Nave estrellada Vale, la verdad No sé si podremos Entrar en ella Mirad eso Cuidadito Es una nave estrellada No sé No sé No exploré demasiado esto No sé si se puede explorar O solo es una nave Aquí estrellada K7 Ni idea de si podré entrar Vamos a dar una pequeña vueltita Tío, esto de que no se puede No se ve una mierda No gusta ¡Eh! Sí que voy a poder entrar Sí, sí, sí Voy a poder entrar Voy a quedar justo esto Aquí entonces Vale Sí que voy a poder entrar Esto no se investiga ¿Esto qué es? Vale Tampoco Vale Okidoki Epale Tengo no sé Oye, va una batería Pues mira Me viene de perlas No sé si voy a poder entrar Pues sí que puedo Esto es metal reutilizable Vale, esto no sé Cómo lo puedo convertir En metal normal O en titanio normal La verdad Y encima es que pesa un montón Bueno, pesa Son cuatro Mira, como veis Son cuatro huecos ¿Sabes? Bastante mierda Vale Vale, intuyo que si no estoy metido En... ¿Qué es esto? La sangre de cobre ¿O qué? Intuyo que si no estoy metido En la nave No me pueden atacar Los fichos allí O sea, no pueden atacar La nave, ¿no? Vale, más baterías Ah, también se puede entrar Por aquí abajo No hay más A ver Más metal reutilizable Que este es el que hemos visto antes Pero la verdad es que He pasado un poquito de él Eh, aquí me ha puesto algo, ¿no? Ah, para co... Para investigarlo, ¿no? No, no voy a investigarlo Total Me va a ver un poco verga ¡Eh! ¡Uh! Cortar para crecer ¿Es esto? A ver No, no es esto Hmm Vale, pues Si hay por ahí algún tipo Ah, el soldador Claro, tiene que ser el soldador Por cojones Vale, pues esto lo podríamos abrir, ¿eh? Pero realmente no sé cómo Realmente digo No vamos a hacer nada Más metal Eh... Vale, hemos cogido cositas por aquí ¡Eh! Vale, ¿qué es esto? Vale, como se puede explorar un poquito más Gente, vamos a... Uy, va a ver si que se puede explorar más Vale, más allá para el oxígeno A la nave Vamos a la nave Que la tenemos justo por aquí Ah, pues mira Sí que nos va a valer bastante bien Lootear esto, ¿eh? Venga, ahora mismo lo bueno de esto Es que nos metemos aquí en la nave ¿Ves? Nos recupera ya todo el oxígeno Ahí lo estamos viendo Vale Y procedemos a hacer lo mismo, ¿vale? Así podemos lootear tranquilamente todo Y mucho más seguro, ¿no? Por así decirlo Vamos a ir por el camino que hemos ido antes Que era buena posición Por aquí hemos ido Más metal No sé por qué le pego al botón que no es, tío Más metal Vale, eso es una salida Vale, nos quedamos a quedar justo aquí ¡Espale! Ah, mira, el cortador láser Esto era justo Ahí tenemos dos de tres Nos faltaría uno más del cortador láser No me acordaba, ¿eh? Me enteré lleno Pues esto sinceramente voy a tenerlo tomado por culo, ¿eh? Porque es que de momento Me vale un poco, verga Bueno, tal squad Me vale un poco, verga Vale, pues igual está por aquí la cuarta pieza, ¿eh? Perdón, la tercera pieza Para poder fabricar ese soldador Vale, como ya hemos visto Había por aquí una salida hacia arriba Un poco extraño también te digo todo esto ¿Dónde estaba el agujerito? ¿Era por abajo? 38 segundos todavía Vale, tenemos que ir por ahí Ah, tenemos que ir por aquí Ah, pero por ahí ya hemos ido ¡Espale! Sin peces, tú, lo tengo aquí Ya podemos hacer cortador láser, gente ¡Let's go! Lo has visto, tú Vale, vamos para afuera Y vamos a hacer el cortador ¿Vale, gente? Vale, hay más cositas aquí Ah, mira, por aquí puedo salir Ah, bueno, sí, estamos aquí delante Vale, vamos a ir hacia Vamos a ir para base Fabricamos el cortador láser Y venimos Base estaba Por allí, vale A 800 metros Vale, pues mira Te digo, no me acordaba O sea, en el primero sí que podías entrar en barcos ¿Qué ha pasado, tío? Vale En el primero sí que podrías entrar en... ¿Qué está pasando, tío? ¿Estás chocando con algo o qué? Ok, eso sí que podías entrar en barcos y tal O naves, ¿vale? Abandonadas o destruidas Pero aquí la verdad es que Estuve yéndose un poco por fuera Y digo, ah, no creo que pueda entrar De todas maneras voy a ir, ¿sabes? Eso es cuarzo El cual de momento no necesito Porque tengo aporron Pero tengo muchísimo, ¿eh, tú? Me lo truco, sí, sí Eso es litio No voy a cogerlo Lo que necesitaría es plomo, gente Es plomo sí que me necesitaría cogerlo Y tenemos que ir a explorar A explorar bastante Por eso me he pillado este... Este cacharrito, ¿vale? El Seatrack Porque gracias a esto Podremos ir a nuevas zonas y tal Por tema de profundidad Porque si os dais cuenta Digamos, lo más normal en este juego Vale Vaya Eh... Un mosquito Pobre Pertun Lo más normal en este juego Digamos, está a... No mucha altura, ¿vale? 50 metros, 100 metros ¿Qué pasa? Que ya a partir de los 200 metros 300 metros Empieza a haber cosas chulas, ¿vale? Cosas chulas que de momento vamos a necesitar En bastante buena proporción, la verdad Por ejemplo Podemos crear nuestra pequeño... Bueno, nuestro pequeño huerto, ¿vale? O plantación submarina Otro mosquito por ahí Los putos pichos esto no vea, tú Pero aún no tengo las... Digamos, los... ¿Cómo se llama, tío? Como las macetas, ¿no? Para colocarlos Pero bueno Estoy viendo que... Bueno, no No consume tanto Bueno, claro que tampoco lo he cogido tanto Debería llevarme, si o si, una célula de energía Más que nada porque estoy viendo que va a consumir... Va a consumir bastante Pero bueno No pasa nada, amigo No pasa nada Bueno, también podríamos ir a hacer la misión, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosita Voy a quitarme esto de aquí Porque me está pareciendo un puto coñazo ¿Cómo puedo quitarlo de aquí esto? Tiene que ser desde fuera, ¿verdad? Vale, más agüita Vamos a hacer una cosita por aquí Planos Vale, los que estén en verde Vale, esto fuera Vale, tenemos que hacer el cortador láser Que son dos diamantes Los cuales no tenemos Perfecto Batería, titanio y azufre Vale, los diamantes nos faltan Si track fuera Y el último son los chips Vale Pues... Literalmente hemos venido para nada, gente Tal cual, ¿eh? O sea, si os lo comunico Os lo comento Pero bueno, aún así vamos a reponer cositas Eh... Un segundito ¡Amigo! A ver ¡Amigo! O sea, que esto directamente... Vale O sea, se hace desde aquí Vale, se hace el titanio O sea, por cada uno te da cuatro Ah, pues entonces está bien, coño Vale No se vea... Claro, pensaba que tenía que ser una máquina Distinta, ¿sabes? Pero no, es bastante fácil A ver, ¿recordad que sí? Que yo jugué esto hace mil años, ¿vale? A su náutica Pero no me acordaba tú Vale, uno fuera No he tirado nada Vale Y aquí es el segundo de titanio Alambre de cobre Pues lo pondremos aquí junto al cobre Las baterías Tenemos bastantes Pondremos la zona de baterías Y una la quedaré aquí Porque tenemos... Tenemos mucho, la verdad Mira Este es que tengo aquí más De cuando estuve explorando por mi cuenta Eh... Esto lo quedaré aquí Voy a llevar Agua filtrada Le voy a quedar por aquí Voy a llevarme... Sí, voy a llevarme tres Por si acaso Y de este me llevaré... Nah, ni uno La comida para qué Si luego me lo puedo comer En el momento, ¿sabes? Vale, pasa que sí Nos vamos, gente Vamos a ver qué acerca esto, ¿sabes? Vale, vamos a ir a la zona de diamantes ¿Vale? Que necesitaríamos diamantes Os podremos llenar por la misión También te digo, eh Vamos a aquello Ya que estamos Vamos a aquello, va A ver si allí me dan Para investigar cosillas ¿Vale, gente? Voy a beber un poquito de agua Que necesito un poco de bebida De momento solo es agua Por desgracia Un bosquita La verdad es que hasta ahora Pues estaría bastante bien Aquí en las profundidades Aquí con nuestros amiguitos Estaría muy bien Ah, fresquita la guita Esta es una de las misiones principales O eso creo, ¿vale? Porque nos lo dijo... Creo que fue Alan Alan ¿Vale? Vamos a subir un poquito No va a ser que me estrelle Que tiene toda la pinta Y luego iremos a aquello, ¿vale? Artefactos de los Arquitectos Arquitectos Hostia, que viene por aquí algo, tú Avancemos un poquito en la misión Y luego ya iremos hacia la zona de diamantes ¿Vale? Pero necesitamos investigar muchas cositas Al menos ya tenemos el soldador ¿Vale? Vaya No habéis visto nada, ¿vale, gente? No llaméis a Pajama Ni a PETA Ni a ninguna organización De temas animales ¿Vale? No ha pasado absolutamente nada Son píxeles Vale, voy a coger esto Que seguramente sea plomo Vale, pues no Era titanio Perfecto Vale Es que Ok La galena en principio Es decir, la piedra galena Es la que en principio Te puede dar plomo, ¿vale? Ya que a simple vista es diferente ¿Esto qué es? ¿Esto es litio? Ah, sí, es litio Vale Pensaba, te digo, pensaba que otra cosa ¿Viste para aquí un pez? ¿He visto un pez por aquí? Me la verdad un poco Guau, fíjate Tengo ganas de montar aquí los vagones, tú A este A este camioncito Vale, por aquí no sé si he ido, eh Te lo digo Yo creo que por aquí no he ido No, por aquí no he ido No, así que todo esto que veamos por aquí Será totalmente nuevo Tenemos luz de encendida La apagamos Que consume bastante Energía, eso creo El tener encendida Vale, va a estar a 300 metros En principio hace profundidad Bueno, podremos acercar a 150 De hecho, podemos ir en línea recta Vamos a ir a esta distancia Vale, no hace falta No está tan abajo Vale, tenemos unos cuantos Uy, va, uy, va Por favor, alejate Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Entramos ya aquí en zona peligrosa, eh Vamos a ir subiendo un poco Porque como veis estamos bajando Y como bajemos a 150 metros Puede explotar Bueno, implosionar mejor dicho ¿Dónde era? Abajo, ¿verdad? Vale, es justo ahí A 107 metros Vamos a ponernos justo encima Y bajaremos desde aquí ¿Vale, gente? Voy a dejar un pelín Uy, va, como va sonando esto, ¿no? Vale, voy a dejarlo justo aquí, gente Vale Encima hay un camión, ¿no? O sea, hay un camión de vacío Un calamar, gente Vale, pues We are ready Perdón Hacia abajo Vale, última posición conocida Última posición conocida Tendremos que explorar esto en tuyo, ¿no? ¿Esto qué es? Fragmento del módulo del reactor de exotraje ¿Qué cojones es esto, tío? Reactor térmico Uno de dos Ok Ok, mijo Aquí, ¿esto es otro? Botella de ultracapacidad Uno de tres ¿Qué cojones? O sea, que puedo tener más oxígeno What the fuck Eh, pero eso interesa mucho seguir la historia, ¿vale? Para que sigas avanzando ¿Esto cuál es? Ah, mejora de potencia del Seatrack, ¿eh? Uno de dos Joder Pues vamos a... Así que vamos a investigar bastante aquí, ¿eh? Así hemos mejorado todo Vamos a explorar primero esta parte Que tiene que estar todo por aquí A simple vista Ahora iremos más abajo, ¿vale, gente? ¿Esto es algo? No, vale Aquí tampoco Voy a ir por esta parte Aún tenemos bastante oxígeno Vamos a contar unos 20 segundos, ¿vale? Hasta llegar allí ¿Qué es esto? Rocío floral Ok Si no, esta zona de momento es muy buena para el tema mejoras, ¿eh? Es muy buena, tío Epa, aquí tenemos más 48 segundos ¿Qué es esto? Ah, nada, perfecto Perfecto Vale Ok, no me deja hacer nada ¿Esto qué es? ¡Oro! ¡El preciado oro! Estas cosas verdes, tío Vale, más hay hacia arriba ya Vale, para el tema oxígeno Mira, ahí hay huevos de algo, gente ¡Ahí va! Esto lo vamos a coger Saco de gel Esto lo vamos a necesitar para mejoras, ¿eh? ¿Dónde está la nave? A mí me pongo nervioso Vale, a 120 metros ¡Uy, vale! No vamos a llegar, ¿eh? Sí, bueno, bueno, bueno 9, 6 5 4 3 2 1 0 2 3 4 ¡Uf, va! De milagro, tú ¡Woo! De milagrini, tú What the fuck Vamos a perder un poco más cerca de esto Porque se supone que es por aquí De milagro, tú ¡Uf! ¡Uf! Me va a faltar literalmente Creo que un segundo Un tick más y me moría, yo creo, ¿eh, gente? Vale, vámonos Vamos a bajar por aquí Aquí hay bastantes mejoras Pero hay que coger más sacos de gel esos, ¿eh? ¿Aquí tienes una nave destruida? No, tío ¿Qué coño es esto, tío? Sí, voy a intentar no perder tanto tiempo Estoy perdiendo más tiempo que nada ¿Vale? ¿Dónde mierda has visto un saco de gel, tío? ¿Has visto un montón pegado a la pared? Me parece ser que ya no Ternión verde Bueno, pues voy a coger nada de aquí Vale, es aquí Masa rocosa Primero investigamos ¿Qué es eso? ¿Qué ha sonado? ¿Qué es eso? Aún hay bastante tiempo Vale, vamos a coger todo esto Más que nada para tenerlo almacenado Porque si no vas a harta cada vez que queramos esto ¿Qué es esto, a ver? Raíz de nenufacia A ver No puedo tener nada para esto 60 segundos Cuidado con el puto mono ese de los cojones Ay, me podría haber salvado también con esto, eh ¿Esto es un rubí? ¿Qué cojones? ¿Qué hace aquí el rubí? Está explorando un poquito todo, ¿vale? ¿Qué es esto? Pesa arcoiris Pues tiene dentro la pinta de arcoiris Sí, sí Venga, que hombre pesado Vale, ya está Vale, parece que vamos a necesitar Vale, botella de otra capacidad Vamos a necesitar más oxígeno aquí, eh Vale, dos de tres No me lo quites, cabrón No me lo quites No me ha quitado nada, ¿no? Ah, me ha quitado cuarzo Pues esto es tuyo, amigo La verdad Vamos a coger todo esto que podamos Vale, 160 metros Vamos a ir yendo hacia allí, ¿vale? Ah, no, si esto no es ¿Dónde estoy? What the fuck No, ¿dónde está esto? ¡Garamelo! ¡Dónde pone el beso! Allí, vale, vale ¡Susto! Venga, Dios Llévatelo para la pecera Es que de momento la pecera que tengo Es un acuario bien pequeñito, eh Vale, no pasa nada Ahora sí que estamos bastante cerquita Buah, qué miedo Nos da miedo esto, gente Qué guay ese bicho, tú A ver ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Puedo hablar con los monos de mar? Y decirles que roben cosas para mí ¡Qué fuerte! Vale, tenemos un montonazo de cosas Este, como veis, ya no me lo puedo comer Porque me quitaría cuatro de agua Pero bueno Ah, también lo puedo soltar Y le pego un cuchillazo, ¿no? Ah, claro No lo has cocinado Vale, esto lo vamos a necesitar, ¿vale? Para mejoras o eso, creo Se está haciendo de noche, ¿eh? No me gusta mucho, la verdad Vale, profundidad Vale Vale, vamos a seguir por esta zona, ¿vale, gente? ¡Hostia, qué es eso! ¡Hala, qué guapo! Como una ballena raya, tú, de esa Una manta llena Por ejemplo, ¿sabes? ¡Hala, verga! Vale, este no pasa nada Vamos a dejarlo ahí, tontamente La luz que pasa No se enciende o qué es ahora ¡Mira, guapo, gente! ¡Qué bonito! ¿Me persigue el tonto este? ¡Mira! Intuyo que será... Está liado, ¿no? O sea, no hostil, vaya Mira ¡Qué chulo! ¡Eh, tú! Ahí lo puedo investigar ¿Alumbra llena? Bueno, me gustaba más el Manta llena, ¿vale? Manta ballena Estoy andando con él para ver ¿Qué es? ¡Qué bueno, tú! Vale, necesitaría pillar el tema De la ultracapacidad aquí, ¿eh? Suena ahí, tío Tío, qué puto miedo, ¿no? Dan las cosas, loco What the fuck Esa puta madre Dan bastante de miduchi ¡Eh, mira! ¿Qué es eso? Vale, vale Estar en otro bioma totalmente distinto Pues son cosas totalmente distintas Planta antena ¡Eh! Fruta de antena, qué bonito ¿Qué es eso? Uy, va Es como un tiburón Calamá, ¿no? Vale, tenemos que bajar por aquí, gente Si no tenemos ya oxígeno Estamos aquí explorando y tal Estamos flipando un poquito con todo Vamos a coger más de esto Esto lo podremos luego plantar o algo, ¿no? Planta antena para mí Para mí Bueno, yo creo que con dos o tres de cada uno Me puede servir Para cuando tengamos las maceteros, eso Voy a hacer cositas buenas Por lo tanto, que bioma más feo, entre comillas Porque el agua es verdosa, tío Hemos pasado de ver aguas super cristalinas y tal A literalmente ver agua verdosa ¡Eh! ¿Puedo subir en ella? ¡Qué fuerte! Hacia abajo, ¿vale? Vamos a ir ya por esto Quitamos la luz para que no gaste tanto Si es que gasta... No lo sé Y vamos a para eso, ¿vale? Se pueden investigar cositas De momento tenemos todo a medias No, ahí no he visto nada, vale Vale, pero aquí ya hemos estado antes Eso creo Eso es cuarzo El cual me da bastante igual ¿Qué hemos estado? Vale, esta es buena Vale, el reactor ¿Eran dos o tres? Eran dos, tres, ¿verdad? Vale, eran dos, perfecto Para el traje prawn Eso es para la otra nave, tú No me trae comillas también, te digo Ácido clorhídrico ¡Qué bueno! Vale, ahora sí que lo tenemos, ¿eh? ¿Quieres hacerlo, imbécil? Vale ¡Hostia! No me quites tú, no me quites Vale, ya tenemos esto de ultra vaca ciudad Aún hay bastante tiempo A ver si pueden investigar más cositas Creo que quedaba una más O ya no quedaba nada más que investigar por aquí Vimos dos o tres cosas Ok, amigos Hemos dado una nueva tecnología De almacenamiento Vale, vamos a ir ya para arriba, ¿vale? Estoy probando un poquito esto Ah, lo que pasa es que esto es para hacerlo con la nave Y sin tener que salirnos, ¿sabes? En plan, más cómodo Bueno, bueno, bueno Pero se me lía tú Si traes 300 metros Pues creo que me muero, ¿eh? 30 segundos Guau, ya podemos ir calculando, bien 21 20 19 18 17 ¿Crees que llegamos? Ni de coña, ¿eh? 12 11 10 9 8 7 6 5 No me ha llegado 4 No 3 2 1 0 1 2 3 20 20 metros Tío La madre que me repario, loco Has muerto No, en serio Ah, ya aparezco aquí Vale, a ver Antes he aparecido cositas Pero los planos los tengo, ¿verdad? Vale, sí Tengo la botella de ultra capacidad Me gusta Son 4 litio Vamos a ir a base y lo hacemos, ¿eh? Ay, pero espérate No, tenemos esta por aquí Vamos a buscar esta, ¿vale, gente? Mejora de potencia del C-Track Vamos a buscar esta Que tendría que estar por aquí Sí, ¿dónde demonios estoy? Ah, mira, ¿veis? No estoy en la nave, metido ¿Veis? Tengo que yo me feria Y si tengo los gráficos Bueno, no sé cómo tengo los gráficos Pero diría que sí Sí, está todo en alto ETC, vaya Sí, está todo en ultra O sea, todo al máximo Está todo en ETC El popular lente y profundidad de campo Lo he quitado Porque son cosas que En fin Meten demasiado ¿Sabes? Asquerosidad Me tiene que estar Pues por la misma zona de antes, ¿eh, tú? Que ese pez está guapo, tío Pero va a ser que tiene que ser peligroso Que te cagas Míralo Una cosa tan extraña ahí O sea, claro Tampoco me estoy quedando Con qué es lo que estoy explorando cada vez Necesitamos solamente una mejora de esas ¿Qué es esto? Eh, allí hay algo, ¿eh? ¿Aquí esto qué es? Tengo un buen troncho, ¿eh? Compartimiento acuario del C-Track ¡Ole! Ah, hostias Pues vamos a estar por aquí Vale, vamos a venir por aquí, gente Vale, es hacia el sureste Lo que tengamos a la espalda Noroeste, en principio Vale, vamos a venir hacia acá Y explorarmos esa zona Por allí ¿Es para allí? Sí, sí, es para aquí, sí, sí Para aquí hemos venido, sí, sí Vale, vamos a explorar por aquí, ¿vale, gente? De hecho, voy a quedar al... Ya viene el totes Vamos a quedar por aquí el vehículo cerca De hecho, podemos explorar tranquilamente desde el barco Desde la bicha esta, ¿sabes? Voy toda la profundidad Ojito No, es que creo que van a estar todos los objetos de aquí para allá Mejor lo que queráis Vale, aquí hay algo Ah, pero es metal reutilizable ese Míralo Este también es metal reutilizable Oh, despacio Un poco llenos, vale Tengo muchísimo Vale, se me acaba esto Pues muy bien, tío Vale, pues ahora sí que sigamos para la base, gente Vale, vamos para la base Nos hacemos la botella de alta capacidad Que intuyo que nos meterá unos... 30, 40 segundos más No lo sé, la verdad Vale, ahora sí que siguiente estamos, ¿verdad? Vale, vamos hacia base ¿Esta la hemos visto? Ah, si estábamos aquí de antes, tú Vale, vale Sí, se ha cortado un poquito, ¿verdad? Se ha pegado un pequeño paloncito Ocurre a veces, ¿eh? Y no sé por qué Es fallo del OBS Pero tal cual Que le está pasando a todo el mundo Que literalmente está todo normal He intentado actualizarlo, no sé qué Y de repente, pum, va Se cae lo que sea No sé, en mi caso Puede que haya sido OBS, ¿eh? Me están diciendo que puede haber sido De Twitch y tal Pero no lo sé La verdad, vamos a ir subiendo Que no controlo la bajada de esto Vale, vamos a hacer la alta capacidad Guay, es que hay mucho que va a hacer, tú Guay, que hay muchísimo por hacer, ¿eh? No es, coño What the fuck Vale, ahora que tenemos esto de... El Seatrack Podemos ir a sitios que antes No podríamos llegar, ¿sabes? Aún así, para que vosotros veáis Cuidado, no me pegues Para que vosotros veáis Me he muerto una vez Porque me he controlado Pero aún así estábamos a... 300 metros de... De profundidad, más o menos Por ahí Sube Hostia, que le he pegado Vale Aún así aguanta bastante El tema de los golpes No le ocurre mucho, ¿eh? Voy a ver una cosilla Que he visto plomo aquí, me parece Ah, bueno Creo que sí Este es... No, este no es plomo No... Bueno, pues... A chuparla Vamos a cambiar a la batería, ¿vale? Gente del realizador Vale, vaya Vamos a cambiar a la batería Se me ha acabado súper pronto, la verdad Me parece que me pasa Eso de que se ha ganado la batería Cuando estoy sin oxígeno prácticamente Volviendo a la nave Me muero Y a ver Lo bueno Que no pasa... A ver Molesta que mueras, ¿no? En este juego Pero tampoco es algo tan... Tan grave, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa cuando mueres? Eh... Pierdes una pequeña parte O una parte De lo que tenías en el inventario Pero... El tema de investigaciones y tal Que hayas hecho Las tienes, ¿sabes? Vale, amigo Vale, para allá Es justo... Bueno, hacia el frente izquierda Ahí está Contra la nave Bien pegadito Que yo me entere Ahí va Que esto... Ah... Yo pensaba que esto... Que esto se podía plantar Ah, en principio sí Bueno, se podía plantar Pero parece ser que Se va a romper antes de que pase eso Vale, iba a hacer La botella de alta capacidad En principio la tenemos Vale, la tengo ahí ya quitada Sería... No, termo no ¿Cuál era? Mejoras Este es el para atrás El prau No, termo no